La voz que venía, que venía del cielo Y la gente escuchaba esa voz que decía La voz que venía, que venía del cielo Y la gente escuchaba esa voz que decía La voz que venía, que venía del cielo La voz que venía del cielo La voz que venía, que venía del cielo La voz que venía, que venía del cielo La voz que venía, que venía del cielo La voz 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 que venía del cielo